Miren la pantalla. Miren la pantalla, porque me dicen que hay alguien que quiso llegar hasta la aquí somos todos. No sé quién es, le vamos a abrir de inmediato la pantalla. Hola, preséntese por favor. Hola, mucho gusto, mi nombre es Raúl Hernández. Ya, Raúl Hernández, yo sé quién es usted, pero nuestra familia no sabe. Así que por favor, preséntese y cuéntenos. A ver, primero que nada, buenas noches a todos. María, Celeste y Perla, estoy encantado de poder conocerles a ustedes hoy. Hemos estado viendo el programa y la verdad es que tengo una sensación muy rica de sentir de que todo Chile se está movilizando para poder ayudar a que todos podamos sobrellevar esta situación que estamos viviendo como país, como mundo, de una mejor manera. Y hemos visto como la gente ha ido portando distintos granos de arena. Me conmueve el tema de los alimentos para los perros, cosas para la casa, la gestión del arriendo por un año. Me parece todo maravilloso. Y nosotros, yo pertenezco a una empresa que está muy interesada en el caso de ustedes. También hemos estado muy sensibles con ustedes porque creemos que la vida da distintas vueltas. A veces uno lo puede pasar mal, pero también la vida da compensaciones, milagros. Y dentro de esto, nosotros con nuestra empresa que se llama Casa Chile, que es el auspiciador, queremos participar en este milagro y dar un grano de arena que es una casa. Nosotros vamos a regalarles la casa a ustedes. ¡Gracias, Raúl! Gracias a Casa Chile CPA. Nosotros encantados por ayudarles como Casa Chile CPA. Les vamos a regalar una casa que es la Casa O'Higgins de 48 metros cuadrados que va a nuestro estándar kit completo. Significa que va a la casa con piso, con aislación, con revestimiento, textumbre, puertas, ventanas. La verdad es que estamos encantados por participar humildemente de este proceso y ayudarle a ustedes que son tan generosas, tan generosas con el resto de las personas. Así que encantados. Gracias, Raúl. Raúl Hernández, gerente comercial de Casa Chile CPA. Nos llena de orgullo nosotros también tener socios como ustedes que no quedan indiferentes al resto de la comunidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, Raúl, de verdad. Max. Ugo, ¿qué querés que le diga, Ángeles? Usted tiene que decirlo todo, María. Me dejaron sin palabras. Muchas gracias. Qué linda. Bonita la casa, bonita. Toda la vida. María. Perlita. Sí, muy alegre, muy feliz porque por fin tenemos una casa donde mi hermana, yo y mi mamá podemos vivir tranquilas. Sí. Muchas gracias, en serio. María, eres tan linda, María. María, ese corazón solidario tiene que seguir trabajando. Nosotros como programa, como medio de comunicación, tratamos de hacer los lazos, tratamos de juntar y de aunar a todos los corazones solidarios. Tú nos conmoviste por el espíritu de lucha, por el espíritu de sacrificio, pero también por el espíritu de ser una mejor persona y de criar a tus niñitas también. Hemos tratado de ir cumpliendo cada una de las metas que nos propusimos, los cuatro grandes ejes, pero esto no sería posible si no estuvieran los corazones solidarios de la gente anónima, si no estuvieran los corazones solidarios de las empresas, de las fundaciones que hoy día nos han aportado y nos han acompañado en este desafío. Fue la familia San Martín quien donó un año de arriendo y de pagar la luz y el agua. Otra familia donó el gas por un año. Tenemos la casa hoy día. María, todo esto nos permite a nosotros, como programa, seguirte acompañando, el que tú vivas estos 12 meses que la familia San Martín, de su bolsillo, todos estos primos, los 50 primos se juntaron, hicieron la vaca, hicieron esta cadena de favores entre ellos. Ustedes queremos que salgan desde junio, puedan salir de ese lugar, puedan vivir durante estos 12 meses en esta casa que se va a arrendar y en definitiva poder conseguir el terreno en estos 12 meses para que ustedes puedan vivir en la casa que Casa Chile S.P.A., nuestros socios se pusieron también. Vamos a aportar también en el terreno, vamos a tratar de conseguir los terrenos, de ir haciendo todas las gestiones para que ustedes puedan instalarse definitivamente. Así que María, gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, gracias por esa familia preciosa que nos presentaste y un beso enorme. Los queremos mucho. Gracias a todos por hacer posible el Aquí Somos Todos. Muchas gracias. 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 Gracias.